Hola, ¿qué tal? En este video les voy a mostrar cómo utilizar el programa Vegachess para realizar torneos de ajedrez mediante el sistema suizo Ron Robin, ya sea individual o por equipos. El programa es avalado por la FIDE, Federación Internacional de Ajedrez, y lo pueden descargar desde su página oficial, que es vegachess.com. El autor del programa es el árbitro FIDE, Luigi Forlano, disponible para las plataformas de Linux, Windows y Mac. Para Linux es completamente libre, no tiene que pagar licencia alguna. Para Mac y para Windows nos dan la libertad de utilizarlo hasta con 30 jugadores. Para más jugadores se tiene que pagar una licencia de 50 o 25 euros. Pueden igual revisarlo desde esta página, ya acá mismo pueden descargar. Está separado para torneos individuales y para torneos por equipos. Para torneos individuales la versión más reciente es Vega 8, para torneos por equipos es Orion, que solo está disponible para Windows 64 bits y 32 bits. Para Linux tenemos Vega Team 6, el cual pueden descargarlo desde acá igual. Y ya podemos utilizar el programa ya una vez instalado. Yo tengo el Vega Team 6, entonces abro el programa y muestro este mensaje porque no tengo la licencia para más de 30 jugadores. Pero como les dije, si no tienen más de 30 jugadores en su torneo, no hay ningún problema. Les va a funcionar a la perfección. El programa es multilinguaje, pero en la versión 6 no traduce al español. Al italiano sí, podrían darle acá clic en español y supuestamente tienen que reiniciar el programa para que pueda mostrarle la interfaz en el idioma seleccionado. Pero cuando entra en el programa de nuevo, pueden observar que no es así. No hace la traducción de la interfaz al español. En la versión más reciente que es Orion, ahí sí lo hace. Ahí pueden descargar igual Orion. Es muy similar a esta, nada más hay algunos fijos cambios. Ahora les voy a mostrar ya cómo realizar el torneo. Algo que se me escapaba es que el programa de Vega 8, que es el para torneos individuales, ahí sí hace la traducción de la interfaz. Ok, ahora vamos a crear un nuevo torneo. Le damos clic en File, Nuevo Torneo. Acá tenemos que poner el nombre del torneo, el lugar donde se está realizando, la federación son tres letras, en mi caso va a ser Mex, México. La fecha de inicio, la fecha de finalización, el sistema de juego, Ron Robin a una vuelta, a doble vuelta o el sistema suizo. Hay varias formas del sistema suizo. Yo les voy a mostrar el Swiss Vega, que es para torneos de ajedrez con jugadores de rating o donde hay muy poca diferencia en el rating. Acá el mínimo de jugadores que pueda haber por tableros y acá el máximo de jugadores que pueda haber por equipo, perdón. O sea que cuatro jugadores por equipo, máximo diez. En el video les voy a mostrar que van a ser equipos de a cuatro integrantes. Es decir que tenemos que poner cuatro y cuatro, solo cuatro. Ok, acá el número de rondas, el nombre del árbitro. Si van a utilizar una lista de jugadores con rating, piden, habilitan esta opción. En este caso, como les comenté, pues el torneo va a ser para jugadores en rating, así que yo no lo voy a habilitar. Acá voy a poner los sistemas de desempates. Acá elijo dónde guardar el archivo. Tengo que crear previamente una carpeta para poder guardar de ahí dentro. Ya selecciono. Y en esta ruta es donde se va a guardar el torneo previamente ya configurado. Y le damos clic en hecho o done. Done. Ok, nos vamos a file y guardamos el torneo. Ahora, para abrir un torneo que hemos ejecutado anteriormente, damos clic en Open. Y acá es donde yo les voy a mostrar que ya tengo configurado. Es el archivo que tiene la extensión .beg. Abrimos y nos muestra acá que ya tengo configurado seis equipos. Ahora, les voy a mostrar que también podemos modificar los parámetros de nuestro torneo. Para eso vamos a file, nos vamos a dangerous stuff y modificar torneo. Acá pueden ver el nombre del torneo, el lugar donde se está realizando, la federación que tiene que ser MEX, la fecha que es el día 14 de abril del 2019 y finaliza el mismo día. El sistema de juego va a ser el suizo, Vega, que es para torneos donde los jugadores no tienen rating o muy poca diferencia de rating entre los jugadores. Cuatro tableros por equipo, por eso va en cuatro mínimo y cuatro máximo. Tres rondas, como van a ser ocho equipos, vamos a manejar tres rondas mínimo. El nombre del árbitro, Carlos Martín Oviega y los sistemas de desempate. Acá, antes de ver los sistemas de desempate, en Pairing Score tenemos que elegir cómo queremos que hagan los pareos. Si por la suma total de los puntos realizados por equipo, por todos los jugadores o por match points, que es por la suma de los puntos realizados por los equipos por cada ronda que van ganando. Es decir, que cada ronda pueden ganar dos puntos o un punto. Si ganan dos, si ganan una ronda, tienen dos puntos. Si empatan, tienen un punto. Si pierden, tienen cero puntos. Y así vamos sumando con match points, ronda tras ronda. Y esa puntuación va a ir determinando cómo se realizan los pareos. Recuerden que en el sistema suizo se enfrentan los ganadores con ganadores o corredores con corredores. O jugadores que tengan más o menos la misma cantidad de puntos y siempre y cuando no se hayan enfrentado. Voy a elegir la sumatoria de puntos. Ya más adelante van a ver cómo es que hace el pareo, el programa. Acá tenemos que poner los sistemas de desempate. Los recomendados por la Federación Internacional de Ajedrez es primero poner puntos de encuentro, puntos de partida, resultado particular, luego bootcalls menos el peor resultado, luego bootcalls total y el zone en Borberdiar. Estos desempates los pueden encontrar en la página oficial de la FIDE. Les dejo el enlace en la descripción del video. Al igual que la traducción al español por la Federación de Ajedrez de España. Ok, entonces acá primero vamos a establecer la sumatoria de los puntos de los jugadores. Es decir que, por ejemplo, el equipo A tiene cuatro jugadores y sus cuatro jugadores ganaron, tienen cuatro puntos. Otro equipo pudo haber ganado igual, pero pudo haber sido la diferencia de 3-1, por ejemplo. Entonces, ese estaría en segundo lugar, porque tiene la misma cantidad de puntos que el equipo A, pero solo hizo tres puntos de los cuatro posibles. Ok. Luego tenemos el de Match Points, que en este caso es la sumatoria de las partidas, o de los match ganados. En este caso, el equipo A ganó su primera ronda, tiene dos puntos. Ganó su segunda ronda, tiene otros dos puntos, ahora tiene cuatro puntos. La siguiente ronda empató 2-2 y tiene un punto. O sea, ahorita ya tendría cinco, ese sería el segundo sistema de ese empate. Luego tenemos el tercero, que es el bootcalls menos el peor resultado. Luego tenemos bootcalls total y de último el zone en Borberdiar. El bootcalls es la sumatoria de todos los puntos de los contraincantes con quienes jugué. El que tiene el corte 1, ese le quita el peor resultado contra los que jugué. Y tenemos el zone en Borberdiar, que es la sumatoria de los puntos totales de los rivales con quienes jugué. Pero vamos a sumar los puntos totales siempre y cuando le hayamos ganado. Y vamos a sumar la mitad de los puntos de los rivales con quienes jugué y empaté. Para más detalle, pues pueden consultar la página que les dejo igual los enlaces en la descripción del video. Ahí ya está mejor explicado, con más fragilidad le pueden dar una lectura. Acá, como ya les había dicho, cómo establecer la ruta donde se van a guardar los archivos. Ya está acá, ya no se puede modificar una vez guardado. Ok, y ya le damos clic en Done. Acá nos muestra que tenemos que poner el código de la federación. En este caso, como yo soy de México, le pongo Mex. Le pongo Mex, que es la clave de México. Y ya está configurado todo, le damos clic en Done. Tenemos 7 equipos. Vamos a ver cómo agregar un nuevo equipo. Acá le damos clic en el campo de nombre de equipo. Vamos a poner a los Yucatecos. Yucca, Yucatecos. Como son de 4 jugadores, tengo que poner acá a 4 integrantes. Vamos a poner a Luis Ibarra. A Manuel León. A Diana Real. Y a Ivonne Fuentes. Acá podemos cambiar el sexo. Porque, por default, está en masculino. En este caso, tenemos a 2 mujeres en el equipo. Ya están los 4 jugadores. Le damos a añadir nuevo equipo. Ya nos aparece acá, el equipo de los Yucatecos. Si queremos editar algún dato, nada más le damos clic acá. Y editamos la información. Y le damos clic en Guardar cambios. Y ya se guardan los cambios realizados. Si queremos remover algún equipo, seleccionamos el equipo. Y le damos en Remover equipo. Si queremos remover a un jugador, le damos clic al jugador. Y le damos Remover jugador. Ok. Muy bien. Ya que tengamos registrado a todos los equipos participantes. Le damos en Cerrar registro. Acá nos pregunta que si queremos cerrar ese registro. Le decimos que sí. Y ya estamos listos para generar el primer pareo de la ronda 1. Ok. Muy bien. Acá nos va a mostrar la salida de los pareos. De la tabla de posiciones. Pero es en un momento más que los muestro. Aquí tenemos que... Ya estar seguros con el registro de los equipos. Porque una vez que cerremos el registro. Ya no podemos reabrirlo. Sí se puede. Pero se va a borrar todo lo que ya se ha desarrollado. Así que no es recomendable reabrir el registro de nuevo. Si es que no quieres que se borren todo lo que... Todo lo que ya has guardado. Ok. Entonces nos vamos a realizar el nuevo... La primera ronda. Acá le damos clic en random para que sea al azar la designación de colores. Los campechanos van contra los quintanorroenses. Los tabasqueños contra los guerrerenses. Los jaliscienses contra veracusanos. Los jizcatecos contra los oaxaqueños. Ok. Tenemos la opción de 1-0. Ganan blancas. 0-1. Ganan negras. Empate. 1-0 por porfit. 0-1 por porfit. 0-0 por porfit. O... Resultado personalizado. Ok. Vamos a asignar los resultados. Vamos a suponer que... Campeche gana 1-0. Gana 1-0. Empata. Y... Gana 1-0. Tabasqueños guerrerenses. Asignamos resultados al azar. Jalicenses igual. Vamos a asignar resultados al azar. Yucatecos contra los oaxaqueños. Los yucatecos son muy buenos. Así que vamos a suponer que arrasan en su primera ronda. Bueno, ya tenemos la primera ronda lista. Vamos a checar la tabla de resultados. Aquí podemos ver la ronda 1. Que antes, obviamente, antes de que se lleve a cabo, tenemos que mostrar este pareo. Acá nos muestra por equipos y por integrantes. Acá tenemos por equipos nada más. Esta lista la podemos imprimir. La podemos exportar en PDF. Dependiendo de las necesidades del torneo. Acá está la tabla de posiciones. Nos muestra que los yucatecos están en primer lugar. Luego los campechanos. Luego los tabasqueños. Y luego los veracusados. Ambos. Perdón. Los cuatro equipos tienen cuatro... Tienen victorias. Ganaron sus respectivas rondas. ¿Ok? Pero por qué si los cuatro tienen dos puntos por equipo. ¿Por qué los yucatecos están en primer lugar? Porque ganaron sus cuatro tableros. Es decir, que hicieron cuatro de cuatro. Los campechanos hicieron tres punto cinco de cuatro. Los tabasqueños tres de cuatro. Los veracusanos ganaron apenas con dos punto cinco de cuatro. Entonces, la sumatoria de los puntos realizados por los integrantes del equipo en la ronda es el primer sistema de desempate. Luego tenemos la sumatoria de los puntos realizados por el equipo. Es decir, que si ganan, tienen dos puntos. Si empatan, tienen un punto. Si pierdan, tienen cero puntos. Luego tenemos el Buchholz con el corte uno. El Buchholz total y el Sonnenberg Berger. Y el pareo, como les había dicho en principio, lo hace por medio de la sumatoria de los puntos totales realizados por los integrantes del equipo en la ronda anterior. O en rondas anteriores. Entonces, esta tabla de posiciones o la tabla de pareos la podemos exportar. Podemos mostrarla en formato HTML. Le damos clic acá en Index. Y nos va a mostrar acá el pareo de la ronda uno. Bueno, esa es la tabla después de la ronda uno. El pareo de la ronda uno lo podemos ver acá en Pairing Results. Le damos clic en la ronda. Que estamos trabajando. Y podemos visualizar los pareos. Ok, muy bien. Ahora, ya se terminó la ronda uno. Sigue la ronda dos. Le decimos al programa que genere la ronda dos. Y ahora tenemos Campeche contra el Yucatán. Los yucatecos otra vez arrasan en este torneo. Luego los veracruzanos con los tabasqueños. Vamos a suponer que ganaron los tabasqueños. Igual, casi arrasando. Luego Guerrero contra Jalisco gana Jalisco. Vamos a suponer que arrasan sus cuatro tableros. Los oaxaqueños contra los quintanarroenses. Vamos a decirle que gana Quintana Roo. Arrasando en todos sus tableros. Ya tenemos la ronda dos. Podemos ver la tabla de posiciones. Acá tenemos la tabla de posiciones. Los yucatecos en primer lugar. Ya tenemos dos equipos como líderes. Yucatán y Tabasco han ganado sus dos rondas. Pero Yucatán ha ganado sus ocho partidas. Tabasco lleva 6.5 de ocho posibles. Y tenemos también los otros que están más desempates. En dado caso de que hubiera empate en la sumatoria de los puntos por cada jugador. Bueno, también como les dije podemos observar este torneo. En esos pareos en la versión web. Acá ya podemos ver la ronda dos. La ronda dos. Los pareos por equipos y por integrante. En la ronda uno ya podemos observar igual el pareo uno. Pero ahorita ya estamos en el pareo dos. O la tabla después de la ronda dos. Acá la podemos observar. Ok. Ahora la última ronda del torneo. La última. Y terminamos. Tercera ronda de manera automática. Ok. Muy bien. Tabasqueños y yucatecos. Ambos llevan la primera posición apenas por 1.5 de diferencia. Vamos a hacer que empaten en esos puntos. Así que debe haber 1.5 de diferencia entre ellos. Ah, pero resulta que los dos tienen la misma cantidad de puntos. Es decir que si gana Tabasco va a ganar el torneo. Ok. Vamos a hacer empate. Vamos a suponer que están muy fuertes los dos y empataron todas sus rondas. Luego tenemos a Quintana Roo con Jalisco gana Quintana Roo. Pueden hacer problemas igual. Vamos a ponerlo. Luego tenemos Veracruz contra Campeche. Vamos a poner ahí resultados al azar. Luego Oaxaca contra Guerrero. Lo mismo. Resultados al azar. Listo. Ya tenemos resultados finales. Ahora nos vamos a salida y mostramos acá la tabla final. Campeones los yucatecos con 10 puntos. 10 puntos de 12 posibles. Ok. Luego tenemos que tiene 5 puntos porque ganó 2 rondas y empató la última ronda contra los tabasqueños. Si no me equivoco. ¿Verdad? Vamos a ver. Regresar acá. Tabasqueños. Sí. Contra los tabasqueños. Ok. Entonces ahí estuvo la decisión del torneo en la sumatoria de los puntos realizados de manera individual por equipo. Ok. Tenemos el segundo lugar entre Tabasco y Quintana Roo. Si se dan cuenta, ambos tienen 8.5. Pero en Match Points, Tabasco tiene 5. Ganó 2 rondas y empató una. Quintana Roo posiblemente haya ganado 2. No recuerdo exactamente los resultados. Pero acá ya se define el desempate. Por lo tanto, Yuta Vasco queda en segundo lugar y Quintana Roo en tercer lugar. Ya no es necesario recorrer a los demás estamales desempates porque acá ya se desempató la segunda y la tercera posición. Ok. Ya terminado esto, podemos ya guardar los datos del torneo para que en algún momento determinado nos pueda servir para publicarlo en nuestra página web, en nuestra página de Facebook o en algún otro medio. Algo que se me olvidaba es que también pueden imprimir los resultados. Acá también pueden ver los resultados de ronda tras ronda. Los pareos. Los pareos por equipos. Me muestra acá el nombre de los jugadores. Y acá trae varias opciones que ustedes pueden explorar. Pueden explorar acá para imprimir los pareos. Y por último, les quiero decir igual que acá tenemos los resultados individuales. Si vamos a premiar el mejor primer tablero, aquí nos muestra quién fue el mejor jugador. En este caso fue Luis Ibarra por los sistemas de desempate. Acá lo pueden observar. También tenemos a Diana Cardeña como mejor segundo tablero. Como mejor tercer tablero, Diana Real. Como mejor cuarto tablero, César Domínguez. Bien, eso es todo en este video. Espero que les sea de utilidad. Cualquier duda o comentario la pueden dejar en la descripción del video. Hasta la próxima.